Buenas tardes golfistas, solo comentaros que ayer por la tarde mi jefe, el director de golf de Alborangol me comentó sobre el vídeo del domingo que se le había hecho un poco largo al principio pero que la parte final era espectacular, hasta el punto que lo estaba viendo en casa se levantó a coger un cubo de KFC de esos gigantes para hacer el ejercicio porque en el vídeo lo explico con un cubo del campo de gol así que si eres de esos que ha dejado de ver el vídeo porque se le estaba haciendo un poquito pesado vete al final y disfruta de la última parte que el ejercicio es realmente interesante si no has visto el vídeo, oye, pues entra y lo ves, que para mí, si lo ves entero, mucho mejor pero bueno, lo dicho, buena tarde